Cada vez falta menos para que termine la temporada en Francia y con ello se acaba el tiempo para Mbappé que tendrá que decidir si renueva con los parisinos o se va rumbo al Santiago Bernabéu. Este sábado los parisinos visitan al Montpellier y el domingo se realizará la gala de los premios de la liga francesa donde Kylian es uno de los candidatos al premio al jugador del año en el campeonato francés. Mbappé con 24 goles es el máximo goleador de la liga 1 y sin duda el firme candidato a ganar este premio por encima de los otros nominados que son Ben Yedder del Mónaco, Payet del Marsella, Terrier del Stade Reigns y el brasileño Lucas Paquetá de Lyon. Los grandes ausentes en esta lista son Messi y Neymar, las otras estrellas del PSG que no han sido nominadas para este premio. Con la esperanza de que Mbappé Gani salga a hablar para agradecer, existe la posibilidad de que anuncie cuál será su decisión final. El PSG está 8 días de terminar la temporada y lo normal sería que ya se empiece a anunciar su decisión. Un periodista preguntó a Pochettino si cree que Mbappé anuncie algo para este domingo y el estratega se vio sorprendido y dijo esto. Ah, no, no, eso será una pregunta a Kylian, ¿no? Yo espero que no porque estaremos en Qatar el resto de la gente. No, no. Y en todo caso si espero algo que sea alguna comunicación positiva para nosotros, para el club, para Paris Saint Germain, pero no, no, no creo. Pero de toda manera es una pregunta para él. Y si no es este domingo seguro será la próxima semana en el último partido del PSG en la temporada donde escucharemos su anuncio final.